¿Qué es el trabajo de los investigadores? El traslado de personal para los eventos que hay y tener más comunicación en el instituto. Sin el traslado del personal, pues no se podrían llevar a cabo las actividades del instituto. De mi trabajo, pues disfruto todo, la verdad, porque para mí es algo muy importante. Lo que más me gusta de la universidad es la zona cultural, por todo lo que tiene, todos sus espacios. En mi vida personal lo que más me gusta, pues la verdad, es jugar al fútbol y pues escuchar música y estar con la familia.